Las redes sociales dan la apertura de conocer nuevos talentos, además de conocer sus propuestas más allá de ser influencer. Este es el caso de Juanpa Zurita, tras el terremoto de la Ciudad de México, hace 4 años de esto, donde el influencer creador del contenido revelará la verdad detrás del proyecto Love Army México, mediante el cual prometió regalar casas a las familias afectadas. De acuerdo con la información trascendida en medios, el documental narra todos los esfuerzos mezclados para la construcción de las casas. Recordemos que fue el 19 de septiembre en punto de las 13.14 cuando un terremoto causó varios daños en la Ciudad de México y sus alrededores. Con las ganas de ayudar, Juanpa Zurita organizó un grupo de amigos que incluía a diversas personalidades del espectáculo, quienes lo apoyaron a la recaudación de fondos para su gran proyecto, beneficio de las familias afectadas por el terremoto del 2017. El documental 13.14 se estrenará en 2022 a través de la plataforma Streaming Amazon Prime, bajo la dirección de Santiago Fabregas, en la producción ejecutiva Eugenio Derbez, Ben O'Dell y Javier Williams, 3 Paz Studios y de Arco Entertainment con Juanpa Zurita y Brenda Tubilla, también como productores ejecutivos, donde señala el influencer en sus redes sociales. Después de más de tres años de haber dedicado una gran parte de mi vida y terminado el proyecto de Love Army Mexico, los daños y la desinformación continúa, pero lo bueno es que yo grabo todo y tenemos absolutamente todo documentado. Medios, plásticas, juntas y las personas detrás de este teléfono descompuestos. Y aún más importante, la resiliencia de las personas detrás del proyecto y las familias de salir adelante y hacer las cosas con el corazón, pese a todo, incluidos los retos de la construcción. Compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.